¿Qué significa intervenir socioeducativamente una realidad? Sí, yo creo que el binomio de la palabra socioeducativamente nos da ya una pista de lo que implica, ¿no? Porque la educación siempre se da en un contexto concreto. No se educa, por ahí decía un pedagogo en tierra de nadie, ¿no? No se educa de manera abstracta, sino siempre se educa en un contexto concreto, diría Ortega y Gasset, en una circunstancia concreta que nos determina y que nos configura de ciertas maneras. Entonces, intervenir socioeducativamente la realidad es partir de lo macro, ¿no? En el marco contextual en el que se da esa educación. Por ejemplo, tú vas a un albergue de migrantes, ¿no? Que están en tránsito esperando ser asilados. Quieres apoyar que los niños que están ahí continúen con su educación básica. Y no puedes pretender que al tratar de intervenir con esos niños, uno pueda tratarlos como si se tratara de niños que están en sus casas de origen, están en una situación de cuidados y de contexto de acogida, sino tú, desde que entras ahí, te das cuenta que el niño está en un espacio que llamarían los no lugares, ¿no? Que son espacios de tránsito en un lugar donde él es extraño, ¿no? En donde no encuentra una identidad que lo haga afianzarse en ese lugar. Y por lo tanto, como educador, no puedes empezar de una manera como si fuera con un niño en una escuela reglada normal. Es decir, entiendes que hay un entorno que configura a esa persona de cierta manera que le genera un tipo de emocionalidad, que le genera un tipo de actitudes. Y desde ese contexto, ¿no? Tú ves posibilidades. Y ahí es donde está la intervención socioeducativa. Es decir, no nada más es voy a educarlo, voy a entrar en el proceso formativo, sino desde qué circunstancia, ¿no? Bajo qué condiciones y en qué posibilidades. Vamos, estoy, me parece que estás ahí centrando muy bien la discusión. Yo agregaría a lo que señalas, Carlos, y con la sola mera idea de agregar que en efecto cuando se educa desde lo que somos, desde el espacio que habitamos, ahí está un trinomio que es muy poderoso cuando hablamos de intervenciones socioeducativas. Y buena parte de esto lo vamos sembrando en los estudiantes que están en una maestría de estas características. Está la escuela, y yo diría está la escuela y el profesor o el profesorado, pero la escuela en general. Está la familia, como no puede dejar de estar la familia. Y está el entorno o el barrio que circunda a esta relación entre escuela y familia. Y cuando hablamos de hacer una intervención socioeducativa, es justamente eso, es esa relación entre sociedad que nos da el barrio, la comunidad, con la escuela y con el profesorado en concreto. Y hacer intervenciones socioeducativas, Edgar, supone, te lo decía, ¿no? No irse de bruces, no pensar que con el conocimiento que puede tener un estudiante, un profesor que tiene una maestría en intervención socioeducativa, puede entrarle a todo y a todas, ¿no? La realidad es muy diversa, es muy compleja, es muy escurridiza. Y hay ocasiones en que las pocas canicas que tenemos, hay que saberlas concentrar muy bien y jugar muy bien con ellas, ¿no? Yo platicaba con Carlos esta mañana y le decía, oye, de pronto hacer una intervención socioeducativa, cuando hay gente en situación de calle, y cuando voy a la calle, Carlos, me voy al extremo, ¿no? En situación de calle, cuando no tienen resuelto ni lo más elemental, que es un espacio donde vivir y una comida, un alimento que ingerir en el día a día, sería muy complejo entrar ahí a desarrollar un proyecto de educación para generarles una mejor condición de vida, ¿no? O una buena expectativa. Pero cuando tenemos hijos, y tú lo has vivido con mucha frecuencia, cuando tenemos hijos de operadoras, de maquiladoras, de trabajadoras domésticas, que sí tienen un techón de vivir, aunque lo deben, que sí tienen agua, y que sí tienen servicios básicos, y que sí tienen acceso a la escuela, aunque sea de mala calidad, y a salud, aunque sea de mala calidad, ahí sí hay posibilidades de analizar, de revisar, de evaluar lo que hay por ahí, y de hacer reconversiones, ¿no? Más adelante me referiré, Edgar, a un concepto que puede ligarse a las intervenciones socioeducativas, que son los famosos círculos de la precariedad o círculos de la fatalidad, ¿no? Pero solamente ahorita diría, sí podemos apostarle, sí podemos hacer intervenciones en la realidad, pero hay que ser bastante juiciosos y bastante analíticos para determinar qué realidad, qué sector, qué factor, qué elemento de la realidad podemos intervenirlo para tratar de asegurar que lo que hagamos tenga una repercusión positiva con la gente que intervengamos.